Y bienvenidos a un nuevo video de inglés con el profe Andy Todo lo que es pronunciación de una manera super fácil Y un vocabulario que vas a aprender en esta semana increíble No te pierdas ni un solo segundo Y si quieres las otras materias pues solo busca en el canal Que aquí lo tienes todo En un solo canal tienes todo Empecemos Y bienvenidos a una nueva semana Estamos en la semana 2 del proyecto 1 ¿Cómo estás Andy? Bienvenido Hello, hello everybody Hello David, how are you? ¿Cómo estás David? ¿Cómo estás? I'm fine, very well, thanks Very good, muy buena respuesta Espero que igual todos se encuentren muy muy bien Ya saben, como siempre Una semana más aquí Listos para ayudarles con la guía de inglés Vamos a ver entonces ¿Qué tenemos ahí? Una actividad pequeña pero importante Y un poquito variada, ¿no? Vamos a ver de qué se trata Dice tema Topic Can we prevent climate change? How Ah, sí, sí, está interesante Mira, el tema dice ¿Podemos prevenir el cambio climático? ¿Cómo? Sí, no, ya vamos a ver cómo El objetivo Objective Find specific information And identify the main points of simple text El objetivo es que vamos a encontrar información específica Y también pues vamos a identificar los principales puntos de textos simples Vamos a ver Me pareció interesante la pronunciación de identify ¿Cómo dijiste? Identify Identify Wow Sí, pero esa es una Wow Ya sabes que siempre en el inglés hay dos maneras de pronunciar, ¿no? El inglés británico El inglés americano Identify es inglés americano No, el inglés de los gringos Si quieres pronunciarlo del inglés original que es el británico Se diría identify Identify Sí, le haces nomás sonar esa tema Identify O identify si quieres sonar más americano, más de Estados Unidos, ¿sí? Wow, para que vean que Mr. Andy se las sabe todas Muy bien, Andy Thank you, thank you Vamos a ver Entonces la actividad nos dice que Before listening Ya sabemos que es un listening Es un audio, vamos Antes de escuchar Answer the following questions Vamos a responder a estas dos preguntas que tenemos aquí Revisamos la primera Do you recycle bottles in plastic bags? Why or why not? La primera pregunta nos dice ¿Tú reciclas botellas y fundas de plástico? ¿Por qué sí? ¿O por qué no? ¿Reciclamos nosotros? ¿Reciclas, David? A ver Sí, porque se deben pasar por aquí la casa recogiendo esas botellitas Te dan cuenta Ah, sí, sí, sí Que te compran las botellas Sí, puede ser 50-50 No es que siempre, siempre, siempre reciclamos Honestamente Hay veces que sí guardamos aquí en la casa algunas botellitas Porque compran las personas Pero a veces cuando estamos en un apuro sí les botamos, ¿no? Entonces como que 50-50 Pero más que compran, o sea, se las llevan para que ellos vendan O sea, si te has dado cuenta que dejamos en la portita afuera Ah, sí Para que se las lleven Claro Entonces, bueno Que nos quedamos en, a veces sí, a veces no No, dependiendo La segunda nos dice What do you help Sí, what do you do to help our environment? ¿Qué haces tú para ayudar a nuestro planeta? Me parece que ya vimos en una de las siguientes, de las anteriores módulos Algo del ambiente, ¿no? Que cuidábamos el planeta mediante plantar árboles, no gastar tanta agua Ahí ya nos dieron algunas ideas, ¿no? ¿Cómo más tú ayudas a cuidar el planeta? Cuidar el ambiente Sería de sembrar un arbolito, ¿no? También cada uno como meta sembrar mínimo un árbol Sí, ¿no? Imagínate cuántos árboles habría en el mundo si cada uno sembrara un árbol No botar basura en la calle también Sí, no botar basura Se tapan las alcantarizas ¿Qué más? Creo que esas dos son las más importantes, ¿no? Porque tienen que ver con el agua y con el oxígeno Que nos dan los arbolitos Ajá Bueno, y tú tienes algunas ideas más Ya sabes, estas preguntas debes Es solamente para discusión, ¿no? Para que vayas preparándote para este audio Vamos a ver qué más nos pide Dice Let's do our part Hagamos nuestra parte Vamos a ver Listen to some people talking about their opinions And plans to help the earth recover And avoid destruction in the coming years Underlie the correct statement According to what they say Y ahora dice que vamos a escuchar a algunas personas Hablando sobre sus opiniones y sus planes Que tienen para ayudar a la tierra A que la tierra se recupere Y también para evitar la destrucción en los años que vienen Vamos a subrayar la respuesta correcta A la oración correcta De acuerdo a lo que ellos dicen Aquí tenemos las opciones Y aquí nos dice que el audio es del primero VGU Módulo Track 8 ¿Dónde podemos encontrar ese audio, David? A ver Bueno, después de buscar tanto tiempo Lo encontré A ver Como siempre nos vamos al canal del Profe David Buscan cualquier video En todos los videos Voy a coger otro Para que vean que no solo es de Voy a poner Profe David Hacen clic en la foto Y buscan cualquier video Miren, hay cientos de videos Ya están como ciento sesenta videos Pero desde todo lo que dice Proyecto 1 Por ejemplo, voy a coger este que dice Proyecto 1 Miren, de décimo Entregar a la persona En la descripción Pues ustedes ven Que siempre les dejo Este video es de Proyecto 1 Semana Aquí Déjenme ver en otro Este recién grabé hoy Por eso todavía no le pongo la descripción Aquí Este sí es de la semana anterior Ya les voy a poner en la descripción de esta semana Así que no se preocupen Entonces en todos los videos del Profe David Está en la descripción Creo que les dejas todos los módulos Les dejo todos los módulos para que se descarguen Miren, aquí ponemos Clic en la En la descripción del video Y pues ustedes pueden ver Aquí hice enlace para descargar la ficha mensual Hacen clic ahí Miren Y se les abre otra página Ahí está Y van a seleccionar Lo que dice inglés Miren, van a seleccionar Donde dice inglés Y Aquí está el audio Miren, ¿qué tal? Así que vamos a poner Atención al audio Y Mr. Andy Como siempre Nos va a explicar Y nos va a traducir, ¿no? A ver, ¿qué te parece David? Si le ponemos primerito el audio solito Para que los estudiantes Vayan más o menos ya un poquito Dándose la idea, ¿no? Ah, ya Y ver como qué partes De ellos van cachando Y la segunda La segunda repetición del audio Ahí les traduce Cada partecita les voy traduciendo Cada oración traduzco Empecemos A la cuenta de uno, dos y tres Vamos Subnivel batirato Week 2 Page 25 From Module 1 Have you read the news recently? Our planet is suffering severe destruction It says there will be a water shortage Very soon if we do not start doing something Fresh water is a real concern I'm going to start saving some water We need to take shorter showers I'm starting tomorrow People in my town are going to have vegetable gardens So they will grow their own food without toxic chemicals We are going to help reduce monocultures Some small villages in Europe are going to use solar panels to produce electricity during the summer And they say it will reduce the consumption of energy In the future most cities will use alternative energy resources A documentary said that due to large scale fishery and whaling Marine life is endangered And most will disappear in a few years And plastic is a problem Scientists say by 2030 there will be more plastic than fish in the oceans My friends are trying reusable bags for shopping and containers for takeout meals And I am going to start using my reusable bottle Not only is marine life in danger But hundreds of land species too We all have to start reducing the emission of greenhouse gases Hasta ahí ¿Qué tal? ¿Qué tal les fue chicos? ¿Qué les pareció ese audio? Fácil, difícil Si no entendieron todo el audio, todo el contenido O sea, no se preocupen Eso es absolutamente normal El listening es una de las partes más difíciles que tiene el inglés Imagínate un bebé pasa escuchando más o menos un año, año y medio Hasta dos años de toda su vida Solo escucha, 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 escucha Para después empezar a decir sus primeras palabras Para empezar a formar oraciones, ¿verdad? Bueno, vamos a ver entonces cada oración, cada partecita Yo les voy traduciendo Repetimos, ¿no? Vengo de Marte A decirte que te suscribas y no te cojo la pata en la noche Subnivel batirato Week 2 Page 25 From Module 1 Have you read the news recently? Our planet is suffering severe destruction La pregunta, ¿no? Hace una pregunta ¿Has leído las noticias últimamente? Nuestro planeta está teniendo un severo daño Una severa destrucción Dicen que vamos a tener una escasez de agua Si es que no empezamos a hacer algo pronto El agua fresca es obviamente un elemento muy fundamental Así que ella va a empezar a tomar Baños cortos, decía, ¿verdad? Eso, va a empezar a tomar baños más cortos Unas duchas más cortas Y ella ya va a empezar a tomar acción Entonces ella va a empezar desde mañana con eso de las duchas También dice que las personas en su ciudad Están, van a ser, van a crear jardines de vegetales Para que ellos tengan su propia comida sin ningún químico tóxico Buenazo, sigamos Dice que algunas personas que viven en los pueblitos en Europa Van a empezar a hacer paneles solares Bueno, van a empezar a usar paneles solares Para así reducir la electricidad Pero en verano Solo en verano, obviamente ¿Por qué piensas que es en el verano? Aprovechando el sol, ¿verdad? Exactamente, muy bien Y ellos dicen que así reducirán el consumo de energía En el futuro, muchas ciudades en el mundo van a empezar a usar Maneras alternativas de conseguir energía Energía renovable, decía, ¿verdad? Sí, energía, electricidad Un documental dice que por la pesca, por la pesca indiscriminada También la vida marina se va a ver afectada Y dice que muchos pescaditos van a desaparecer en unos pocos años ¡Wow! Y el plástico es un problema El plástico también es un problema Los científicos dicen que en el 2030 Hay más plástico que los peces en los océanos Interesante Dice que en el 2030 va a haber más plásticos que pescados Viste, imagínate En el océano Increíble, ¿verdad? En el océano Increíble Mis amigos están utilizando estas bolsitas que le puedes utilizar Reutilizables Reutilizables Estas bolsitas en los supermercados O cuando ellos se van de shopping Y unos contenedores para llevar comida ¿Se puede decir? Sí Así que yo también voy a empezar a usar mi botella reutilizable No solo la vida marina está en peligro Sino que también muchas especies que habitan en la Tierra Todos debemos empezar a reducir las emisiones de gases de la tierra Todos debemos empezar a reducir las emisiones del efecto invernadero Que se llama en español, ¿verdad? Ya, muy bien Ah, comienza a terminar Guau, qué interesante Muy bonita el audio Muy bonita tu traducción Muchas gracias Andy Porque contigo pues El inglés es súper fácil Una pregunta antes de pasar a las preguntas Sí, sí, sí Me pareció interesante Lo que decía El sol y pronto se pronuncia casi parecido Son ¿Con cuál? Ah, ya Una diferencia entre pronto y sol A ver Porque ahí me confundí que tú dijiste pronto Y yo dije guau, pensaba que era sol Pronto se dice zoom ¿No? Esta es la palabrita de pronto Y sol se dice Se escribe un poquito parecido, ¿no? San Mira, ya Entonces una doble O en el inglés es una U Pero aquí viene algo medio gracioso Porque aquí la U en cambio se pronuncia más o menos como una A San San Entonces pronto se dice zoom Y sol se dice san Y por eso me vino a mi mente sol Porque decía zoom Y tú dijiste pronto Y dije, ah, claro También se escribe parecido Ah, ya fue por eso Sí, mira Entonces, por ejemplo Y digo I am going to graduate zoom Yo me voy a graduar pronto Pero yo digo I like the sun Me gusta el sol Muy bien Miren, chicos Cómo aprendemos nuevas palabras con el profe Andy Sí, muy buena tu pregunta Qué chévere Ahora sí Como ya sabemos qué dice todo el audio Se nos va a hacer súper fáciles estas cinco preguntas ¿Qué dice la primera? What will happen to water in the future? Muy fácil ¿Qué le pasará al agua en el futuro? Yo soy tu alumno Pues a mí debes calificarme Ah, sí, sí A ver, a ver A ver, a ver A ver, mi alumno David ¿Qué le pasará al agua en el futuro? What will happen to water in the future? Tendremos menos agua Muy bien Por ahí debe estar, ¿verdad? Mira, aquí te dice There will be a lot Habrá mucho O there will be a little Habrá un poco Un poco Muy bien Y ahorita Visto Le dejamos solo la que La que corresponde, ¿no? La correcta La segunda ¿Qué ayudará a reducir el consumo de energía? Sembrar tu propia comida o usar paneles solares Facilísimo Sí, ¿verdad? Using solar panels Very good Ya tienes dos puntos Vamos a ver What will happen to the ocean in the future? ¿Qué le pasará al océano en el futuro? Plastic items will be more numerous than fish Large scale fisheries will be all over the world ¿Habrá más plástico que los pescados? ¿O que la pesca a larga escala estará alrededor del mundo? ¿Qué le pasará al océano? Habrá más plásticos que pescados Este dato estaba muy interesante Podrían poner pause para que ustedes contesten estas preguntas Y luego ver si están correctamente Sí, 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 ¿verdad? Vamos a la número 4 What are some positive effects of growing your own food? ¿Cuáles son algunos de los efectos positivos De sembrar tu propia comida? It may reduce monocultures It will save marine life ¿Aidará a reducir los monocultivos? ¿O salvaguardará? O, claro, salvaguardará la vida marina La vida del mar ¿Qué piensas, David? Aquí está la de monocultivos La de monocultivos El monocultivo es Cuando en el mismo lugar Empiezas tú a sembrar el mismo, el mismo, el mismo producto Una y otra vez, una y otra vez Y mira, de hecho, mono viene de solo uno, ¿no? Ajá O sea, siembras la misma especie en ese mismo suelo Y pues esta especie empieza a chuparse, digamos así Todos los nutrientes que tiene el suelo Y pues eventualmente con el tiempo Ese suelo queda pobrecito Y deja de ser fértil, ¿no? Ya no se puede sembrar otras cosas Eso es el monocultivo, ¿no? Le daña el suelo Muy bien Entonces, de ley la primera Porque no tiene nada que ver la pregunta con marino Estamos hablando de cultivo Y la respuesta a dos era con algo de marino Muy bien Cuatro preguntas correctas, David Vamos a la quinta ¿Qué es lo que algunas personas van a hacer? Take shorter showers Tomar duchas un poquito más cortas Or use solar panels A ver, esta está un poquito tricky Las dos Un poquito engañosa Porque decía en el audio las dos, ¿no? Decía que... ¿Qué es lo que van a hacer algunas personas? A ver, a ver, a ver Serían las dos cosas, ¿no? La primera, tomar duchas cortas, decía el audio Y también decía de usar paneles solares También decía... De ley debe ser una Ahí vamos a como nuestra... La primera Nuestra comprensión La primera Take shorter showers Muy bien Aquí la palabra clave Lo clave, mejor dicho Es que tenemos aquí Some people Es decir, algunas personas No solamente una Y en el audio, pues, la chica que hablaba Es que esa, de parte suya Decía Yo, desde mañana Voy a empezar a tomar duchas más cortas Es una sola persona Ahora nos ponía el ejemplo de los villagers De la gente que vivía en Europa Esas son algunas personas Que van a utilizar paneles solares Entonces, ahí tenemos la clave Que este de Take Solar Ahí le borremos, ¿no? De Take Shutter Showers De tomar duchas más cortas Era específicamente de esa chica Era una idea que Pax se le ocurrió a ello, ¿no? Pero como la pregunta dice ¿Qué es lo que algunas personas van a hacer? La respuesta quedaría Los paneles solares, ¿sí? Ya, ¿cuánto saqué? 4 sobre 5 Ahorita sí 4 sobre 5 No, pero estás muy bien Muy bien Esa escucha comprensiva, ¿sí? Vamos a ver qué más tenemos Ya se acabó Hay algo más aquí Un texto aquí Ah, vamos a ver, sí, sí, sí Vamos a ver qué dice Interesting facts Datos interesantes Many countries in the world Have banned single-use plastic bags Bottles, containers, forks, knives and spoons In order to reduce plastic pollution France was the first country to ban plastic Dice que muchos países en el mundo Han, vean, es penalizar o prohibir Entonces muchos países han prohibido El único uso, el uso único de Bolsas de plástico De botellas De contenedores De trinches de tenedores De cuchillos Y de cucharas Para así reducir La contaminación de plástico Dice que Francia fue el primer país En prohibir el plástico En penalizar En darles una multa A esos que utilicen el plástico Mira, con eso terminamos Wow, increíble Y mira, ya viene la semana 3 Que también estaremos con las ayudas Así que Andy, muchas gracias por toda esta explicación Porque yo estoy emocionado Porque cada semana estoy aprendiendo más inglés Qué chévere, gracias a ti David Por permitirme estar en tu canal Ayudando a tantos chicos A tantas personas Qué gusto que nos da cada vez Que leemos los comentarios Y pues leemos que les gusta Pues eso nos motiva, ¿verdad? A seguir trabajando Nos quedamos a veces hasta bien de noche Pero no importa La recompensa es que ustedes aprendan Y pues obviamente que nos sigan Que sigan compartiendo el canal Que le den like Ya saben, nosotros lo hacemos Con todo gusto, de todo corazón Así que chicos Nos vemos en la próxima semana Y denle like, compartan el video Y no se olviden de comentar Bye, bye Despídete Andy Chao chicos, se cuidan Nos vemos en el próximo video Chao, chao